El vallenato Alfonso Campo Martínez es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral en reemplazo de la magistrada Fabiola Márquez, quien completó el periodo para el cual fue elegida. El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral agradeció al Pleno de Magistrado su respaldo y su voto de confianza. Alfonso Campo Martínez es abogado con maestrías en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana de Bogotá y Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, donde cursó también una especialidad en Derecho Ambiental. También adelantó la Especialización de Altos Estudios de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Igualmente, Campo Martínez cursó varios diplomados en Teoría Política y Derechos Humanos. Durante su carrera profesional, Alfonso Campo Martínez, aparte de magistrado del Consejo Nacional Electoral, viene de ser director general de la Unidad Nacional de Protección, donde implementó el eje misional UNP en Territorio, que acercó la entidad a las comunidades más apartadas del país. Campo fue presidente de la Federación Nacional de Personeros, de la Asociación Nacional de Personerías de Colombia, personero de Vallupar, su ciudad natal, y fiscal delegado ante los jueces penales del circuito. Junto con el magistrado Alfonso Campo, asume como vicepresidenta del CNE, la magistrada Maritza Martínez Saristizábal, abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Público y especialista en Derecho Público y Derecho Disciplinario, quien cuenta con amplia experiencia en el sector público, fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado y asesora.